Música Aquí estamos otra vez con Wilson y con Altagracia Para que ustedes vean en la vida de cada persona hay momentos difíciles pero lo que a mi me llama la atención de ustedes es que independientemente de que tuvieron que pasar por algo así en el inicio de esta relación esta relación sobrevivió a eso para mi eso es un signo muy importante porque normalmente las circunstancias como estas son manejables, tolerables se sobrevive a ellas después de que se han cultivado estas relaciones que tenemos un tiempo conociéndonos pero ustedes fueron capaces de sobrellevar todo esto y sobrevivir esta relación a esto para mi que fue una prueba que ya determinaba como por adelantado lo que iba a ser la relación futura de ustedes a lo fuerte que iba a ser su relación es como yo lo veo porque no cualquier noviazgo sobrevive a una cosa como esa ¿verdad? sí y todo el mundo atacándote claro porque te decían a ti pero cómo te estás volviendo loca y cómo te pones con este muchacho tú te vas a... miren el problema que te metiste aléjate ahora que estás a tiempo ¿verdad que sí? Altagracia un hombre que ya tú sabes el tipo de manera de pensar que tenía estuviera de acuerdo o no con él pero él tenía su manera de pensar y de ver la vida y las cosas y creer en esos valores, en esas luchas pero tú lo conocías y sabías de antemano eso una vez que él te pide que te cases con él que ustedes deciden formar un matrimonio ¿qué tuviste en él, en Wilson? ¿qué tuviste en él? que a pesar de esas circunstancias que tú tuviste que sufrir por encima de eso ¿qué tuviste en él? que te llegó a pensar que este era el hombre con el que tú querías compartir el resto de tu vida yo vi en él la sinceridad porque siempre hablábamos con las cartas sobre las manos a pesar de que él no era muy religioso por no decir un poco religioso y yo era muy de la iglesia yo decidí que nos íbamos a casar decidimos casarnos y nos casamos por el civil porque yo decía que el señor que lo había puesto en mi camino y en la forma en que yo lo amaba él iba a hacer que él viniera a los pies del señor y que viniera a la iglesia y acepté y nos casamos por el civil duramos 14 años casados por el civil y a los 14 años de casados por el civil ya con nuestros tres hijos entonces nos sacramentamos o sea el señor te regaló ese regalo dimos muchas rodillas el señor te regaló eso mucho me lo regaló el señor mi matrimonio sacramentado tanto mis niños pequeños como yo dimos muchas rodillas sus catequistas los hermanos de la iglesia sobre todo los del movimiento familiar cristiano todos dimos muchas rodillas para traer a Wilson a la iglesia y ahora eres más de la iglesia puedo decir que yo porque eres ministro y entonces nos mantenemos nos hemos mantenido el señor quiso que... yo me imagino que fue un regalo que tú pediste con mucha insistencia siendo tú una mujer de Dios una mujer de fe y finalmente este regalo llegó a veces hasta lloraba porque no podía acumular y finalmente este regalo llegó pienso que eso es un testimonio para las personas que están viendo el programa que quizás están pasando por ese momento donde siendo mujeres de fe que quieren pues verse vivir ese matrimonio sacramental y que su esposo pues no comparte quizás esa idea no está en eso como decimos sin embargo pues como tu perseverancia pidiéndoselo al señor finalmente el regalo llegó el señor te complació y llegó cuando menos lo esperaba cuando tú menos lo esperabas así mismo mis amigos ustedes yo sé que usted señora usted tiene quizás cuantos años orando para que su esposo acepte sacramentar su matrimonio ir a la iglesia y poner este matrimonio en la presencia del señor pero fíjese no se canse porque Altagracia no se cansó esperó 14 años pero al final Dios tocó el corazón de Wilson y hoy la vemos como ella está feliz si tienen 40 y pico de matrimonio 28 ya desacramentados ya tienen 28 de aquel momento verdad o sea que tenemos el doble de lo que tú esperaste exacto valió la pena Altagracia claro que sí y en el caso tuyo Wilson que fue lo que finalmente a pesar de tu quizás te sentiste culpable en algún momento de que por ti ella tuviera que pasar por aquellas circunstancias que tuvo ella que pasar pero independientemente de eso que tú sentiste que fue lo que te llamó la atención de Altagracia que tú dijiste con ella yo quiero compartir el resto de mi vida que fue la actitud que tuviste en ella que te llevaron a convencerte de eso bueno tenía para mí como dije al principio el hombre pensante a veces no ve simplemente los atributos sensuales y físicos que la mujer exhibe sino mide el talento los sentimientos que le adornan los valores con lo cual se se maneja y y transmite entonces pude observar que era una persona con un corazón muy puro que anidaba lo mejor para sí quería que la superación en términos general exacto yo nunca dejé de trabajar nunca he dejado de trabajar porque yo entendía que la política era una ciencia para servir un medio para servir no para servirse y por tanto entendía que yo tenía que trabajar y mantenía mi trabajo independientemente de todo y así fue donde nosotros fuimos valorando nosotros no hacíamos cuestionario ella es una persona sumamente le gusta mucho escribir le gusta mucho compartir opiniones y siempre nos sometíamos a cuestionario uno valoraba tu punto de vista si consideramos esto vamos a conjugarlo y a valorarlo y entonces eso me fue dando seguridad correcto de que esa era la ayuda adecuada la firmeza que realmente podía seguir adelante y que los propósitos desde que yo tenía para el futuro de una familia ordenada estaba plomado en ella entonces ahí fueron centrándose cada día los esfuerzos que yo tenía que hacer para realmente complementarlo con lo que excelente bueno una vez ustedes deciden casarse bueno se casan ustedes yo quiero entrar en otra etapa ahora una vez que ustedes dos se casan tú eres una mujer de fe desde siempre verdad y él es un hombre que tenía sus reservas en eso una vez que ustedes se casan ya dependientemente de que se casen por lo civil pero ustedes se casan ¿qué fue lo primero Altagracia que comenzó a complicarse en la relación de ustedes como matrimonio fue lo primero que tú empezaste a notar que no era como se veía en el noviazgo y él en ti ¿qué fue lo primero que empezó como a crear algún tipo de fricción o algo entre ustedes dos si ustedes recuerdan? bueno yo creo que fricción así no porque yo le pedía que me acompañara y él me acompañaba a la iglesia y con nuestros hijos íbamos a la iglesia y pero ¿cuáles fueron las dificultades que más ustedes enfrentaron en su matrimonio? al principio al principio la mayor dificultad que enfrentamos fue la separación yo vivía con su mamá aquí en Santo Domingo y él trabajaba en la romana pero decidimos que no el que se casa casa quiere entonces yo tenía a mi niño pequeño y estaba embarazada cuando dialogó el segundo niño pues yo le dije no me voy para la romana y nos fuimos a vivir para la romana nos veíamos fin de semana entonces así ¿se portaba bien Wilson? sí él se portaba bien ¿no le gustaban mucho sus parrandas y sus cosas? era un hombre tranquilo nunca ha sido ese tipo de hombre era un hombre tranquilo sí siempre ha sido se bebe su traguito social no 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 él se bebe su traguito social pero nunca no pero un hombre normal no yo sé lo de lo normal aquí hay muchas normalidades que no nos gustan mucho ¿no? pero a veces le decimos yo no me voy a presentar aquí como un santo pero eso es lo que te digo pero dentro de lo que cabe a mí porque yo creo que Altagracia tiene una cara de muy buena gente y entonces Altagracia no él sí muy buena gente siempre estaba muy bien Altagracia pero realmente se portó siempre así buena gente siempre se portó así o tú aquí pero aquí no si tú te dices cualquier cosa que tú digas aquí no lo va a saber nadie Altagracia no podemos hablar no se preocupe porque él siempre se portaba bien porque yo era una arañita también ah tú no entonces cualquier cosa yo le decía no era que él se portaba bien era que tú no lo dejabas o que se portaran mal cualquier cosa yo le decía me voy para mi casa y te dejo a tus dos hijos es verdad y te dejo a los muchachos pero no así que yo decía yo vine sola yo me voy para mi casa pero yo me voy sola como vine yo te dejo a tus dos hijos pero no era verdad en el fondo yo no iba a dejar mis hijos era para qué para apretarlo pero nunca se portó mal de irme pero ya que se dice así yo siempre puse como normal no soy de los hombres que van detrás y viniendo yo no voy a buscar a nadie si te vas te fuiste ni nada por el estilo las cosas las resolvemos nosotros terceros no tienen que incluirse en las cosas eso sí pero nunca tuvimos cosas nunca nunca de tan trascendente todavía hasta ahora nunca la tuvimos porque realmente hay aspectos de la vida del hombre que la cual uno se envuelve que le obligan a uno mantener una postura es una bendición es una bendición porque Altagracia tú sabes que hoy en día la experiencia no es esa la experiencia es que hay que luchar muchas veces sobre todo con los hombres porque los hombres como que somos más complicados en entender lo que significa un verdadero matrimonio el sentido de la fidelidad del respeto y del cuidado que hay que tener en una relación de pareja el saber que que nos casamos para estar juntos hay cuantos hombres no creen que pueden casarse y seguir viviendo su vida de solteros y creen que pasarse todo el tiempo con los amigos no importa porque no están haciendo nada malo pero mientras tanto la mujer está sola en su casa y como bien tú decías yo no me casé para estar aquí sola pues me voy para la romana exacto y lo que mejor hiciste porque la distancia es peligrosa este hombre solo en la romana y tú sola aquí sencillamente tú fuiste muy astuta y muy sabia porque tú te diste cuenta que eso implicaba un peligro en este hombre estar solo hay circunstancias en las que puede pasar eso pero la distancia no le hace bien jamás a una relación vamos a continuar con este tema después de esta pausa que vamos a hacer con el permiso de ustedes regresamos a Señor Unidos no le hace a partir de si